Hola, soy María G, del columpio del delfín, pero hoy os traigo un proyecto para Guillemois. Con la preciosa colección Enamorados os he hecho un mini albuncito a base de sobres, que son sobres que vamos a ir plegando en plan origami. No hace falta usar pegamento ni nada, con nuestra plegadera Flash Flash. Vamos marcando y vamos haciendo sobrecitos tan chulis como este, donde tendremos un hueco para poder meter nuestra foto o lo que queramos, o poder usarlo también como si fuesen simplemente sobres. Lo que pasa es que yo he hecho tres, solamente he usado tres papeles de 30x30 y los he unido haciendo este mini albun. ¿O también puedes meter dibujos de los pequeños? Claro, también puedes meter dibujos de los pequeños. Siempre tengo la apuntadora al lado. Así que nada, os voy a enseñar cómo lo he hecho, ¿vale? Tomad buena nota de todas las medidas. Es muy facilito. Una vez que hagáis uno, ya os salen de corrido todos los demás. Pues nada, un besito. Espero que os guste. Bien, pues vamos a empezar a hacer los sobrecitos, ¿vale? Mirad, la página tiene que tener la hoja exactamente 30x30, ¿ok? Y entonces, lo que va a quedar por dentro del sobre que queramos que se vea, pues lo dejamos así hacia arriba. Yo voy a dejar que se vean los sobrecitos y que las esquinas estén en verde, ¿vale? Pues mirad, vamos a doblar la página a lo largo, justo por la mitad, ¿vale? Vamos a ayudarnos siempre de una plegadera para ir haciendo bien los pliegues. Vamos, si tenéis de las grandes y os queréis ir guiando, eso ya como que yo lo hago así toda mano. Bien, entonces ahora justo vamos a doblar esta esquina, lo abrimos y justo esta esquina hacia ese pliegue por la mitad que hemos hecho. ¿Vale? Aquí. Justo por la mitad. Lo pliegamos bien. Y ahora para el otro lado. Aquí. Bien, pues una vez que lo tenemos, veis que nos queda así ahora mismo, lo abrimos y ahora vamos a doblar las dos esquinitas de arriba, tomando como medida este pliegue de aquí. Una. Y otra. Bien. Pues ahora con los dos pliegues vamos a doblarlos hacia adentro. ¿Veis? Que se queda así como un poquito combado, de todas formas después como va a estar gordito, pero mirad, por eso es importante que vayáis plegando bien cada pliegue, valga la redundancia. Así. Vale, ahora esto tal cual está así, le vamos a dar la vuelta y vamos a coger la medida donde acaba aquí el pico. Y ahora me sirvo de una regla, en este caso yo me cojo siempre la guillotina, pero no es para cortar, es para medir. Y entonces midiéndolo desde aquí desde este pliegue para arriba tenemos que contar 13,5 cm. Y ahí haremos otro pliegue, como he dicho antes, la que tenga plegadera de la grande que la use, la que no, pues yo hago esto. Y me va muy bien. Pues justo aquí lo doblamos por esa, además mira, cae justito, justito en una línea. Bien, aquí dobladito, lo mismo, prensamos bien. Bien, aquí, aquí, perfecto. Bien, ahora lo vamos a desplegar otra vez entero. Pero vamos a hacer ahora lo mismo que en estas dos esquinitas, lo vamos a hacer arriba. Guiándonos de este pliegue de aquí, porque esto es más ancho que esto, ¿veis? Esto es más alto que este. Entonces guiándonos de este pliegue de aquí, pues lo mismo. De aquí para abajo se hace así. Y de aquí para abajo, igual. Aquí. ¿Vale? Y ahora una vez que ya lo tenemos así, con los cuatro pliegues de las esquinitas, lo doblamos hacia adentro y automáticamente le damos la vuelta y casi veis que este lado es más ancho, es más largo que este. Pues automáticamente es para meterlo por aquí así y ya tenemos un sobrecito. ¿Veis que se queda así gordito y que no cierra bien? Yo lo que hago, que ya vosotros, pues si lo queréis pegar, pero no se tiene por qué salir, es directamente quitar una esquinita de cada lado del que va metido para adentro, ¿eh? Del más largo. Y encajarlo ahí mejor. Y ya tenéis uno de los tres sobrecitos de lo que consta el álbum. ¿Ok? Ahora los vamos a plegar bien y vamos a seguir. ¿Vale? Y como os he dicho, consta de tres sobres, así que aquí los tenemos. ¿Veis? He usado los diseños que más me gustaban para que se viesen por fuera y los que no, pues se quedan por dentro. Esto, ahora vamos a continuar haciendo el álbum, pero bien lo podéis usar simplemente como unos sobrecitos para guardar regalos, ¿veis? Porque tiene aquí sus dos pestañitas para guardar, pero nosotros los vamos a unir y vamos a hacer un mini álbum chiquitito en el cual vamos a tener hueco para meter aquí también tiras de papel, de tarjetita, para guardar cosas. ¡Continuamos! ¡Continuamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.